Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Close Up. En esta ocasión vamos a platicar sobre Cuauhtémoc Blanco Bravo, futbolista profesional, actor de telenovela y político. Esta misma semana solicitó licencia temporal al Congreso de Morelos para dejar la gobernatura de esta entidad y contender por una diputación plurinominal. Voces opositoras plantean que es para que está buscando fuero ante los señalamientos diversos en su contra, como posibles nexos con el narco e enriquecimiento ilícito. Póngase cómodo, siéntese, ya está aquí, bienvenido. Comencemos este Close Up en torno a Cuauhtémoc Blanco. El Cuauhtémoc Blanco Bravo, respaldado por el presidente Andrés Manuel López Obrador tras ser abuchado en un reciente evento, solicitó licencia temporal como gobernador de Morelos para poder postularse a diputado plurinominal por Morena, cargo que le daría fuero frente a las acusaciones de presuntos nexos con el narco y enriquecimiento ilícito. La coalición PRI-PAN-PRD y Redes Sociales Progresistas de Morelos pidió a los diputados locales no darle la licencia. En un comunicado plantearon lo siguiente. Cuauhtémoc Blanco es el único gobernador de Morena que busca fuero, pues no solo es el peor evaluado a nivel nacional, sino porque ha sido señalado por las auditorías de desviar recursos en salud, educación y seguridad, por lo que la rendición de cuentas tendría que esperar más o ser olvidada. A su vez, la candidata de esta coalición, Lucy Mesa, quien por cierto era morenista y acusó a Blanco de obstaculizar su candidatura a través de este partido, reiteró en rueda de prensa el señalamiento de que solo busca fuero. ...para solicitarle de manera respetuosa al Congreso del Estado de Morelos, a nuestros diputados locales, que son los representantes del pueblo, que son los representantes de cada distrito local en el Estado de Morelos, para que no le autoricen la licencia al gobernador Cuauhtémoc Blanco, para que él rinda cuentas al pueblo de Morelos y que con ese pueblo que está buscando desesperadamente para evadir la acción de la justicia. Eso no lo podemos permitir por ninguna manera. Es lamentable el fallo del tribunal que primero le dice tienes tanto tiempo para solicitar la licencia, porque evidentemente, flagrantemente, violando la Constitución, no solicitó la licencia. Y por eso pedimos respetuosamente al Congreso del Estado de Morelos, a los diputados locales que no le autorizan la licencia. El gobernador Cuauhtémoc Blanco no tiene mayoría en el Congreso de Morelos, que se perfila, de hecho, a negarle esta licencia temporal para que no pueda refugiarse en una diputación plurinominal y en octubre, cuando termina su mandato como gobernador, pierda el fuero. Pero, si reúne los 14 votos necesarios y obtiene el permiso, del 4 de abril al 2 de junio, Blanco no tendría fuero, por lo que el analista local, Marcos Pineda, no descartó, basado en que ya ha sido un gobernador ausente, que se vaya al extranjero para evadir las carpetas de investigación en su contra y regrese a México hasta retomar la gubernatura y luego, en automático, ser plurinominal. Yo no creería, yo no vería, no creo que fuera lógico que Cuauhtémoc Blanco se quedara ni siquiera en el país. Lo que yo siento o presiento es que buscaría estar incluso fuera de México, o sea, no estar ni en territorio nacional, porque de ser cierto que existen estas carpetas de investigación, de que se llegaran a judicializar en ese periodo de 60 días su estado legal de vulnerabilidad, pues sería muy fuerte. Entonces, él tendría que estar alejado completamente de situaciones que lo pudieran comprometer y sería alejarse, alejarse. O sea, yo no veo a Cuauhtémoc Blanco apoyando campañas, ni yendo a caminar las calles de la Ciudad de México, ni echándose cascaritas. O sea, eso lo hace mientras tiene fuero, pero una vez que ya no tenga fuero, yo no lo veo a Cuauhtémoc Blanco exhibiéndose públicamente. Al contrario, igual sabemos que podría irse a Brasil, podría tener algún tipo de protección fuera del país y ya regresar simplemente para tomar protesta, para rendir protesta como diputado federal. La coalición de PRI, PAN, PRD y Redes Sociales Progresistas, que pidió al Congreso no aprobarle la licencia, es opositora tanto a Morena como a Encuentro Social, que fue el partido conservador que lo invitó en agosto del año 2017 a ser su candidato a la gobernatura, tras haber sido alcalde de Cuernavaca del 2016 al 2018. Pero en enero de 2023, el dirigente del PES, Hugo Eric Flores, el mismo que lo invitó, rompió con Cuauhtémoc Blanco, acusándolo de mentiroso, de haberlo amenazado y por hacer negocios sucios desde la casa de gobierno de Morelos. En ese entonces, en enero de 2023, en una rueda de prensa, acusó lo siguiente. El estado de Morelos está a la deriva. Mucha de la violencia que vemos hoy se genera desde las oficinas de la residencia oficial, donde despacha. Una casa que se ha convertido en su guarida y una cueva de ladrones, donde planea y ejecuta todas sus atrocidades. Respecto a la amenaza de Cuauhtémoc Blanco contra él, contra Hugo Eric Flores, de acuerdo con su versión, detalló. Cuauhtémoc me pidió que me fuera del estado, me pidió que de lo contrario me iba a mandar en cachitos con mi mamá. Para este espacio solicitamos a Hugo Eric Flores una entrevista para abundar al respecto y preguntarle si seguía pensando lo mismo del gobernador, pero negó la entrevista. En el actual proceso electoral, sin embargo, el superdelegado de Morelos sigue sosteniendo que el gobierno de Blanco fue fallido y en entrevista radiofónica aseveró que no le interesa ser diputado plurinominal a Cuauhtémoc Blanco, sino que está buscando fuero por si las moscas. En contraste a estas voces, la tarde de febrero pasado en que el gobernador Blanco fue agucheado por los morelenses durante un evento en Cuernavaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo defendió. Escuchémoslo. Miren, a lo mejor no les va a gustar, pero lo quieran o no lo quieran, ya saben que yo siempre digo lo que pienso y que mi pecho no es bodega y no podemos pensar todos de la misma manera, ¿verdad? ni en la familia, nada. Somos plurales y eso es la democracia, no hay pensamiento único. Cada quien piensa libremente, pero les quiero decir cómo pienso yo con relación al gobernador de Morelos. Yo pienso que es un gran gobernador Cuauhtémoc Blanco. Ya les dije, no me importa. Es mi opinión y me consta. ¿Saben por qué? Porque todo lo que hemos hecho en Morelos lo hemos hecho juntos. Ustedes no saben lo que he padecido en otros estados. con otros gobiernos estatales que en vez de trabajar juntos en bien del pueblo, ellos hacen todo para bloquear las acciones del gobierno federal. Aquí no, en Morelos. Aquí trabajamos juntos con Cuauhtémoc. Y bueno, y es muy importante Cuauhtémoc y es muy importante Andrés Manuel, pero ¿saben quién es el más importante de todos? El pueblo. Contrario a la postura del mandatario federal que acabamos de escuchar, el 57% de los consultados apenas en marzo por campaigns and elections desaprueba la gestión del exfutbolista, lo que lo ubica como el penúltimo gobernador peor evaluado a nivel nacional, solo por arribita del gobernador de Zacatecas, David Monreal. Es momento de pasar al primer close-up del barrio al salón de la fama. Cuauhtémoc Blanco creció en la alcaldía de Capozalco al norte de la Ciudad de México. Es conocido a nivel internacional por su carrera como futbolista profesional, en la cual jugó para el Club América y asistió a varios mundiales para representar a México, país que dice amar mucho y donde desea morir. Aunque se retiró del fútbol en el año 2015, el número 10 no ha dejado de echarse cascaritas a la par de ser gobernador de Morelos. Recientemente en octubre de 2023 fue investido en el Salón de la Fama, una ceremonia que reconoce a ídolos del deporte del balompié. Entre lágrimas, dijo que era un gran honor ser distinguido de esa manera y recibió aplausos de los invitados, entre ellos el dueño de Televisa y del Club América, Emilio Azcárraga, aplausos de su esposa y presidenta del DIF Morelos, Natalia Resende, y también aplausos y reconocimiento de su madre. Ahí, en ese mensaje entre lágrimas, reconoció y pidió disculpas indirectamente por el famoso zape que le dio al periodista deportivo David Fighterson y también respecto al puñetazo que le propinó al zurdo Robles en un partido contra el Chivas en el 99 y demás actos indisciplinarios en la cancha. También compartió cómo llegó de la cancha de la cancha. Agradezco al fútbol los grandes momentos que me permitió vivir dentro y fuera de la cancha. Como siempre he dicho, si le falté el respeto a alguien, hoy es momento de pedir disculpas. gracias a la afición por siempre apoyarme, por siempre estar conmigo. A todos los que fueron parte de mi historia, formadores, entrenadores, directivos, al señor Emilio Escárraga que me dio la oportunidad de estar en su equipo. Muchas gracias. Un agradecimiento muy especial a mi familia que siempre estuvo conmigo, que venimos desde abajo de la lucha de ayudar a los más necesitados, de apoyar a los chavos. Como siempre le he dicho, los chavos son lo más importante y necesitan una oportunidad que es estar en el barrio, sufrir cosas difíciles, pero lo más importante es ser disciplinados. Agradecerle a una persona que fue muy importante que fue el Ángel González El Coca que pide un aplauso. Él fue la persona que realmente me descubrió que yo no tenía para los camiones que me dijo ven a entrenar hijo yo te ayudo y por él estoy del fútbol. y él es un buscador de talentos. Ha conseguido muchísimos jugadores y que ha trabajado en varios equipos y cuando a mí me dijo oye te voy a llevar a América no le creía y me acuerdo que le habló a mi madre y le dijo oye este hijo tiene muchas facilidades y oportunidades para triunfar y sacarlos de donde están y yo no le creía hasta que me convenció yo no entrenaba yo no más estudiaba y los sábados jugaba y un partido me acuerdo muy bien la delegación Cuauhtémoc me vio jugar y ahí dijo vente a entrenar conmigo ya me fue a entrenar con él y gracias a Dios este tuve la oportunidad de llevarme a la América y así fue yo cuando llegué a la América no me la creía y yo le dije al señor digo voy a ser uno de los mejores jugadores de México y de la América y gracias a Dios lo logré así es que les digo a los chavos que se tracen metas que luchen después de que deje la política él ha dicho que quiere volver a las canchas siendo entrenador tanto del Club América y después de la selección mexicana los dos equipos en los que brilló a través de sus particulares jugadas previo al evento del Salón de la Fama en octubre de 2023 brindó una conferencia de prensa donde dijo lo siguiente como me lo han preguntado muchas veces ¿qué es lo más difícil? ¿la política o el fútbol? la política está muy cabrona más que el fútbol pasamos ahora al close up la huelga de hambre cuando era un ídolo del fútbol Cuauhtémoc Blanco era solicitado para hacer propaganda a favor de gobernadores y alcaldes con pagos bastante buenos pero rechazaba las ofertas porque en ese entonces planteó una entrevista con NMAS no le interesaba la política fue hasta después de su retiro del fútbol que el partido socialdemócrata PSD que ya no existe le ofreció banderarlo para alcalde de Cuernavaca del 2016 al 2018 esto pese a no contar con la residencia mínima en Morelos la opinión pública en ese entonces creía que no ganaría e incluso lo veía como un chiste pero ganó en agosto de 2016 el exsecretario de ayuntamiento de Cuernavaca Roberto Ñañez confesó que el PSD le pagó a Blanco al fin una figura popular y carismática le pagó 7 millones de pesos para que fuera su candidato sumado a ello el congreso de Morelos le inició un juicio político para destituirlo del cargo como alcalde de Cuernavaca por presentar documentación falsa para palomear precisamente el requisito de residencia mínima en la entidad el siendo de la Ciudad de México pero el exfutbolista respondió con una huelga de hambre todo en vísperas navideñas del año 2016 afuera de la Catedral de Cuernavaca para exigir que se respetara el voto ciudadano y acusó que los diputados detrás del juicio político estaban comprados por el entonces gobernador perredista Graco Ramírez una y otra vez repitió en esta huelga de hambre el que nada debe nada teme insistió una y otra vez sobre los señalamientos de recibir millones para ser candidato alcalde y entregar documentación falsa vamos a recordar en ese momento con los yaños como te sientes ellos te trajeron te promovieron ellos te vendieron la idea de que fueras candidato y después presidente municipal y ahora son los promotores promotores de que te destituyan pues es que son varios varios personajes está Rodrigo Galloso está Garrigós está Loyañez están los mismos diputados comprados pero están con con Graco tú sabes que les ofrecen muchísima lana y ya son unas barbaridades que que a mi persona les duele entonces como no entro en ese esquema de ellos como yo no me llevo así pues les duele les duele realmente que que yo no puedo entrar a su jueguito de estos personajes ¿por qué dices que el gobernador los compró o les pagó? pues no estás bien tú 27 si realmente los diputados que aman y dicen que quieren mucho a Corrabaca yo no les he hecho nada a ellos no les he hecho nada pero absolutamente absolutamente nada y cuando los he visto los he saludado pero pues hay que investigar hay que investigar y ustedes como medios de comunicación creo que lo saben pues se se vendieron con los transportistas tú ustedes todas las mantas que les pusieron acuérdate que el dinero llama yo no gracias a Dios he trabajado toda mi vida y me rompí el alma con 20 años de carrera como futbolista gracias a Dios no tengo la necesidad de faltar el respeto a mi familia y a mis hijos ¿y por qué seguir en la política cuando te hacen todo esto te maltratan? porque es un reto para mí muy importante es un reto de demostrarle a la clase política que no más es meterse el dinero en los bolsillos hay que demostrarles chambeando y sacando obras y ver las necesidades de toda la gente eso para mí es lo más importante porque yo vengo de una colonia humilde vengo de abajo y ser las necesidades yo como le he dicho a la gente pues yo no me escondo es que nada nada teme me voy a la plaza me voy a los restaurantes con mi familia pues ahí yo un tonto sin renunciar si ha aguantado de un modo que no aguante es traicionar a la gente es traicionar a los ciudadanos ya no va a renunciar ya te dice que yo soy un guerrero cuando me propongo algo lo cumplo y soy pinche necio cabrón soy bien necio porque no me gustan las injusticias que hacen y así como me he tragado las lágrimas ellos también se las van a tragar se las van a tragar y van a llorar cuando les gano alcalde no teme que en las siguientes horas quizás se pueda liberar alguna orden de aprehensión en su contra pues no hay por qué motivo de que nada de que nada teme yo no corro aquí estoy y si me quiere pues es que ya no sabes qué hacer porque estas personas son maquiavélicas y al rato me van a tener que meter un cuatro vas a ver yo te lo firmo me van a inventar algo porque como ya no han podido si le ganamos el juicio político que sé que se los vamos a ganar ahora van a ir no sé pero me van a tener que meter un cuatro si tengo miedo hasta que se metan en el ayuntamiento que el señor Roberto Yaño me falsifique o agarren todos los papeles ahí sí es un problema eso es lo que más me preocupa con estas personas porque son maquiavélicas más de 30 horas después Cuauhtémoc Blanco levantó su huelga ya que la Suprema Corte de Justicia frenó el juicio político iniciado por el Congreso Estatal por considerarlo inconstitucional pasemos al close up la foto con criminales Cuauhtémoc Blanco tomó protesta como gobernador de Morelos el 3 de octubre de 2018 durante el periodo de transición entre el peñismo y el lópez obradurismo durante su discurso se definió como una persona correcta sencilla y humilde y ofreció su lealtad total al presidente electo Andrés Manuel López Obrador entre los invitados a su toma de posesión acudió su esposa su madre el exfutbolista Zague la senadora Olga Sánchez Cordero el exgobernador de Chiapas Manuel Velasco y el dirigente del PES Hugo Erick Flores quien lo invitó al partido frente a ellos declaró lo siguiente a nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador le reitero mi lealtad compromiso por luchar siempre para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos especialmente agradezco a todos los morelenses que votaron por mi persona a través del partido Encuentro Social y la coalición Juntos Haremos Historia y que depositaron su confianza en mí para esta importante tarea a todos los que me abrieron las puertas de sus hogares que compartieron su tiempo propuestas y preocupaciones hoy su participación hace posible que los ciudadanos y el gobierno demos el primero de muchos pasos hacia un Morelos justo seguro y próspero voy a defender como defendí la camiseta de la selección mexicana tantos años tengo un compromiso con cada uno de ustedes que será el centro de acción que lleve a cabo el crecimiento y la seguridad de Moreles será mi única prioridad y otra vez les reitero que no les voy a fallar pero el Morelos seguro y próspero que prometió ese día no existe los morelenses se enfrentan una ola de homicidios y extorsiones al alza ante los ojos del fiscal local Uriel Carmona designado por el exmandatario perredista Graco Ramírez estuvo preso en el altiplano por las irregularidades en la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda y el gobernador Cuauhtémoc Blanco intentó destituirlo de su cargo como fiscal pero no contó con el apoyo del Congreso Estatal donde insisto no tiene mayoría hace un par de días el fiscal acudió al lugar donde fue asesinado Marco Antonio Alvear el comisionado presidente del Instituto de Transparencia de Morelos el mismo gobernador Cuauhtémoc Blanco reconoce la inseguridad en la entidad y se coordina con las fuerzas federales pero atribuye la violencia a las administraciones pasadas porque el gobierno anterior aseguró en una entrevista con Televisa el gobierno anterior pactó con un cártel que se llama El Carrete sin embargo una foto y una narcomanta sugieren que él también pactó con el crimen el periódico El Sol de México publicó en enero de 2022 una fotografía donde se ve al mandatario estatal en una iglesia de Yautepec con miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y de Guerreros Unidos entre ellos Homero Figueroa alias La Tripa Irvin Solano alias El Profe y Raimundo Isidro Castro alias El Ray en esta entrevista que dio Cuauhtémoc Blanco en exclusiva a Televisa en abril del 2022 meses después de la publicación de esta fotografía se planteó lo siguiente Cuauhtémoc Blanco Aunque les duela se los voy a decir hay personajes en este estado que se han enriquecido durante mucho tiempo hay gente que está involucrada con el narcotráfico hay narcopolíticos que ojalá algún día caigan algunos gobernadores pactaban algunos secretarios de seguridad aquí no se está pactando con nadie y la reportera de Televisa Nmás le pregunta ¿Quiénes son estos personajes y no es su caso? Se lo pregunto por las acusaciones que hay en su contra de enriquecimiento ilícito y por las fotografías de usted con líderes del crimen organizado ante ello el exfutbolista respondió no te puedo decir porque hay una investigación en torno al enriquecimiento ilícito las fotografías ya se los he dicho muchas veces me he sacado con hijos de gente y siempre me voy a seguir sacando me han encontrado en restaurantes otros personajes a nivel muy alto porque a mí no me gusta ser grosero me voy a seguir sacando fotos créeme que yo no estoy involucrado con estos personajes de esos personajes de esas fotografías agarramos a dos uno falleció en un penal por una riña el otro está detenido y el otro está prófugo el que nada debe nada teme repetía su frase que dijo cuando hizo la huelga de hambre sin embargo además de la foto tomada en 2018 y publicada por el sol de México en el 22 apareció en calles morelenses una narcomanta en la que le advertían no desconocer supuestos acuerdos decía parte del mensaje tú sabes dónde es esa foto y salúdame mucho a Hugo Erick el presidente del PES partido que lo abanderó para ser gobernador de Morelos y que luego rompió con él al respecto el analista local Marcos Pineda comentó lo siguiente son muchos los momentos en los que se le ha vinculado a Cuauhtémoc Blanco con grupos de dudosa procedencia de hecho un diario nacional hizo un ejercicio de recabar las portadas de los periódicos de los últimos seis años en donde ha aparecido el gobernador de Morelos y curiosamente en esas portadas pues sale con algún tipo de señalamiento con estos grupos delictivos esa es una investigación muy seria es algo que se debe tomar con la mayor el mayor profesionalismo que le corresponde a las instituciones hacer las indagatorias porque es muy fácil decir pues yo me tomo soy famoso me tomo fotos con quien sea pero pues la ola delictiva lo que está viviendo la ciudadanía en Morelos es muy complejo es muy difícil las detenciones pocas detenciones que han habido y que lo han los mismos los mismos detenidos lo señalan no es algo que deba tomarse con ligereza ya ya la gente ya quiere que se vaya ya quieren que se vaya pero además de eso está que rinda cuentas que rinda cuentas que fue lo que sucedió durante su sexenio hay o no responsabilidades faltan o no de entregar esos tres mil millones de pesos a la que ha señalado la auditoría superior de la federación que pasa con las libres transferencias de recursos en el presupuesto local todo eso necesita una explicación sería lo más sano para la sociedad morenense para la política en general y para Morena también que esto se hiciera de no haber eso la sombra una sombra un halo de sospecha se mantendría encima del gobierno que hemos vivido en estos ya casi seis años en Morelos en octubre de 2024 Cuauhtémoc Blanco culminará su periodo como gobernador de Morelos por un momento fugaz buscó ser jefe de gobierno de la Ciudad de México en la antesala de su salida como gobernador apareció en la lista de diputados plurinominales de Morena para la futura legislatura y este martes solicitó licencia temporal al Congreso de Morelos para contender por ese cargo de momento sigue posponiendo su deseo de volver a las canchas para ser el entrenador de su amado equipo el América al que ha vuelto una y otra vez gracias por habernos acompañado al close up del gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo gracias por sus comentarios sus likes dislikes y también super chats y nosotros nos vemos en la siguiente emisión un saludo a la siguiente emisión a la siguiente emisión a la siguiente emisión de Morelos Amén. 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 Amén.